Música Dicen que todavía vive aquí, que tiene los ojos grandes y amarillos fluorescentes y brillan en la oscuridad, y que cuando asoman a su cabeza por el agua es grande como un zapallo Bueno, me voy a dormir, estoy muy cansada Pueden hacer lo mismo cuando quieran ¿Sabes qué creo que eran? ¿Qué? Esa historia de mierda que contás y que solo vos te las crees ¡Déjame dormir en paz, nena!